Vamos a que pasemos a la cubierta Ok, Cesar, vamos ¡Ayúdame! Vamos a hablar, vamos a hablar Ryan, vamos a tener que hablar Yo no sé Vamos, vamos a mantener ese marco en cero Que nos entre en goles Ok, todos José Vamos a ver Ok, José Vamos a hablar con el equipo ¿Verdad? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Vamos chicos, vamos Yo no sé nada Ok, listo, entonces vamos a orar, ok Lo voy a hacer otra vez Cesar Mateo, pues, va Mateo Vamos Mateo Venirnos A ganar Este partido Que ganemos Que ganemos Para que pasemos a la final Para que pasemos a la final Y con todos los que nos podemos ganar Y con todos los que nos podemos ganar Y con todos los que nos podemos ganar Amén Vamos chicos Ya la oigo, ya la oigo Mírala La popatía Comenta Así Uhhh Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Uhhh Muchas horas Un saludo Un saludo Un saludo Dulce ¡Gracias! ¡Hog 21! vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvv. tut4mvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvjvvvvvvvvvvvvvvvvvvvdvjpvvvvvdvvvvvvvvvvvqtvvvvvv49vvkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlvvvvvvv 6x César, César! Venga paloma adelante. Vamos ya, presionamos Marlon. Vamos acá. Go knee, go knee. Go Brian. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. We gotta get closer now boys. Brian, this way. Brian, this way. Gotta get to the ball, mate! Nate! Nate, you gotta get to the ball, man. Nate, again, you gotta get to the ball. You're not playing forward now. Vamos a parar el balón, vamos a tocar el balón. Stop. You gotta go forward. Go forward, go forward. You gotta be strong. Go forward. Venga, siga Marlon. Cambia. Get her knee, go. Vamos. Vamos, Valencia, a la mitad. No! No! Gol Rana, go, Bryle. Gol Rana, gol Rana, gol Rana. Ro-Nate, goNate, goNate. Va-οιhésar, ca-glay- stuff. I'll Eそれで out. I'll eat in. Good you didn't. Turn in. Okay, okay, gov ma'am, gov ma'am. GoTrile. Eat him, goTrile. Post on Next, next. Engelago. Good you didn't. You gotta get in front of him, man. You gotta get it. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Strong eating, strong eating! ¡Túrmelo wide, wide! ¡Dobre line, Nate! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Don't let them out! ¡Briano! ¡Briano! ¡Drop off a little bit! ¡Al lado, al lado! ¡GGEO! ¡Gganos! ¡Briano! ¡禅! ¡Avanza! 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 ¡Señor Sarván! ¡Avanza! 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 ¡No vamos a poder ver... ¡Avanza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Donate, now you can donate, yes mate, yes mate, yes mate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Fuera! ¡Dale, malos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Tranquilo, tranquilo. ¡Para abajo, Nicolás! ¡Porque está detrás de todo el mundo! ¡Vamos, Nico! ¡Dax, dite! ¡Vamos, Dax! ¡Vamos, vamos! ¡José, síguelo, síguelo! ¡Bien! ¡Vamos, Dax! ¡Vamos, Dax! ¡Maldon, Maldon! ¡Maldon, Maldon! ¡Maldon, Maldon! ¡Para abajo, Maldon! ¡Para abajo, Maldon! ¡Marlon, Marlon! ¡Por aquel lado, por aquel lado! ¡Por acá! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Ahí, Marlon! ¡Cerca de la azul! ¡Más cerca, Marlon! ¡Ah, José, tú sobras! ¡Por atrás de ver, Alexis! ¡Cuidado, Alexis! ¡Alexis! ¡Vamos, Dax! ¡Vamos, Dax! ¡Vamos, vamos, Dax! ¡Dale, dale! ¡Finish, man! ¡Bien, portero! ¡Cuidado, Brian! un poco. ¡Vamos! ¡Toma la torre allá! ¡Haz quedado! ¡Ahí fue José! ¡Ahí fue José! Si, ahí fue José. ¡R oughta! ¡No puedo dar el público! ¡Vamos! ¡No puedo darlo! ¡Oh! ¡En rayos! ¡Se va del público! ¡Otro! ¡Ahaí! ¡Ahí fue José! ¡Ahí fue José! ¡Ahí fue José! ¡Ahí fue José! ¡Estoy! ¡Vamos! 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 So Bryan, you're watching him Bryce! Nate, where are you? ¡Vamos a Malón! Win, win, you gotta win, Bryan. ¡Vamos a Malón! ¡Vamos Marlon, no le ponemos per todo ahí! ¡Vale Márcalo! ¡Vamos Marlon! ¡Vamos Marlon! ¡Vamos Mateo! ¡Vamos Mateo! ¡Vamos Mateo! ¡Vamos Mateo! ¡Vamos Cesar! ¡Vamos Cesar! ¡Vamos! ¡Vamos Marlon! ¡Vamos Marlon! ¡Losa! ¡Vamos, Translacrid! ¡Hom floor! ¡Como erstes! ¡Vamos! ¡Silly fouls, Queen! ¡Silloo fouls! ¡José! ¡Abre un poquito! ¡Cesar! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Míqueles, Nico, get ready. Pablo, get ready. Win, win, win. We can't let that go through. ¡Vamos, Cesar! ¡Vamos, Cesar! ¡Vamos, Cesar! ¡Vamos, Cesar! ¡Vamos, Cesar! ¡Vamos, Cesar! ¡Vamos! ¡Vamos, Cesar! ¡Venga, adelante! ¡Vam, Cesar! ¡Vamos, Cesar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! You gotta win Brian You win Brian You win Brian You win Brian Good César, vamos a mirar quién está marcando César ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Charm Soares! ¡Mundá 126,actos! ¡Multá 126,actos! Find the feet. Nico, get open. Act for it. Cross. Good. Take the corner. Mateo, hey, no lo podemos quedar mirando. Aquí tenemos que ir. Yotra, Yotra. Yotra, Yotra. Yotra, Yotra. Venga aquí, venga aquí. Venga, venga tú, César. Venga, venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!